Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Recientemente se celebraron o se recordaron 70 años de la Revolución Nacional y tendremos la oportunidad de conversar en este episodio con un intelectual que conoce mucho de este tema tanto por su historia familiar como por su análisis de la historia nacional lo cual siempre ha sido una de sus principales concentraciones de estudio. Me refiero a Juan Claudio Lechín a quien le agradezco aprovechando su visita estos días en nuestra ciudad de aceptar nuestra invitación. Gracias Oscar, muy agradecido de estar aquí contigo. Gracias Juan Claudio. Bueno, como decía en la introducción, 70 años de la Revolución Nacional, de la Revolución de Abril de 1952. Con esta perspectiva que dan 70 años después, ¿cuál es tu evaluación sobre el impacto de la Revolución Nacional en la historia de Bolivia en estas últimas décadas? Sabes que con la edad uno aprende que todo tiene, todo acto, hay una parte buena y una parte mala. La parte mala de tantos años de la Revolución de 1952 es que muchos actores ya no están para contar los hechos. Se pierde mucho. Y lo que queda es lo que ha escrito alguna gente. Y en general, dentro de la historiografía, lo que se escribe es lo que vale. Y en realidad no se toma en cuenta que en América Latina y en el tercer mundo escriben los que ganan o los que hacen la publicidad respectiva. Ya para 1960 el doctor Paz y el doctor Siles habían publicado muchos libros, terceros, no ellos, que laudatorios, que los homenajeaban a ellos, etcétera, etcétera. Y hay muchos otros actores que se han ido perdiendo en el tiempo. Sin embargo, ¿cuál es la parte positiva de 70 años de la Revolución? Y es ver los ciclos largos. ¿Qué se puede aprovechar de una experiencia que marcó tanto al país, en algunos casos para muy bien, en otros casos para bien, en otros casos para mal, en otros casos para muy mal? Cada uno tiene una mirada, una visión, como es todo gran hecho, todo, y hecho importante, tiene una mirada desde distintos ángulos, desde distintos intereses, desde distintas sensibilidades. Pero al cumplirse 70 años sí podemos finalmente tener una mirada larga de la historia, lo cual los bolivianos y los latinoamericanos en general no la tenemos. Siempre estamos viendo el episodio pequeño, ¿qué hizo? ¿qué pasó? Y con eso hacemos expertos, cosa que no está mal. Lo que está mal es no tener la otra visión. ¿Qué podemos decir de a 70 años de historia? ¿Sirvió o no sirvió esa revolución para Bolivia? Habría que hacerse una segunda pregunta, ¿sirvió para qué? ¿No? ¿Sirvió para...? Y lo primero que tenemos que ver es si sirve para la construcción de la república. Porque en realidad nosotros en 1825, bien mal otra vez, nos planteamos hacer una república y de ahí en adelante la cosa camina. Camina por distintos lados, pero nadie, hasta estos impresentables de Evo Morales y sus compinches, nadie rompe la idea de la república. Todos van imantados por la modernidad, todos vamos en ese proceso. Unos negando ese proceso, otros haciendo caudilismo, otros haciendo esto, populismo, como el Bautista Saavedra, etcétera, etcétera, Salamanca, en otros episodios, Montes, Liberal. O sea, cada uno va caminando en ese, de manera como es la historia, con cierto desorden, porque no tiene eje, en busca de la construcción de ese vehículo que se llama la República Bolivia. Entonces, ¿sirvió para la construcción de la República Bolivia? Bueno, fíjate que Sucre, la Chuquisaca Sucre, se hizo cargo a partir de la independencia de esa realización republicana. A fin del siglo XIX se evidencia que no ha sido capaz de construir, o sea, no ha sido capaz, no han estado las condiciones, y la aposta de la construcción de la República la toma La Paz, más moderna, más dinámica, y La Paz emprende el gran siglo XX de la construcción republicana, con muchos eventos que televisión no nos permite contar. Y ahí llegamos a la Revolución del 52, para no tardarnos tanto. Y en la Revolución del 52 suceden muchas cosas de la construcción republicana. Algunos dirán, a medias, como todo hecho político. Es casi imposible que pase un hecho político y sea impecable. O sea, todo sucedió. Reforma agraria, todo bien. No, pues, en términos económicos, la reforma agraria fue todo mal, porque destruyó empresas, destruyó tecnología, ¿no? Pero por otro lado hizo propietarios a los campesinos que no solamente no tenían ciudadanía y eran pongos, sino que no eran propietarios. Condición sine qua non para la construcción de la República, pueblo ciudadano y propietario. Entonces, donde hay un hecho, el otro día en una entrevista, un señor Reynolds decía, caramba, a mis padres, a mis abuelos, en Chukizaca, es verdad, es verdad, maltrataron como en el Perú. Pero eso va a generar propietarios que no existían, y es fundamental para la construcción de la ciudadanía, no solamente los derechos, que tampoco los tenían, sino la propiedad. Y en términos políticos se concentra la paz sobre todo en la parte política de la construcción de ciudadanía. Los sindicatos avanzan en la construcción de la ciudadanía, mucho. Yo diría que mucho más que el MNR, el voto universal es muy importante, que era medio fraudulento, es verdad, pero ahí el voto universal. Pues no podemos negar que casi todas las elecciones del MNR hasta el 64 fueron, como tuvieron, en esa época le llamaban la maquinita, y acomodaban los votos. Pero de haber un voto calificado en el pasado, con la revolución del 52, se produce un voto universal, que con el tiempo se va a ir perfeccionando. Ya cuando entramos a la época neoliberal, vamos a ver que el voto es absolutamente respetado, y la corte electoral es diáfana, con el doctor Cajías a la cabeza. O sea, hay que ver los ciclos, ¿no? En aquel momento no es del todo puro, digamos, pero el paso es enorme. Los sindicatos, sobre todo, se dedican no solo a los obreros, sino al pueblo urbano, y por eso la COP, todo el mundo cree que la COP tenía obreros. No, en la COP estaban los Minus Válidos, estaban UMBO, Unión de Mujeres de Bolivia, estaban los estudiantes de... Yo al Gordo Méndez lo conocí en un congreso, él venía representando a la estudiante secundaria de Santa Cruz, la FUL, que son los estudiantes, los campesinos, los taxistas en la COP. Era una especie de repositorio del pueblo. Los campesinos, la CESUT se ve la funda, la COP, en los años 70, con fondos de la COP, para que sea un espacio también independiente, donde puedan estar todos los partidos políticos. También es una acción de la COP, la fundación de la CESUT se ve, que después, por supuesto, va a sufrir, como la COP, un destino horrendo, cruel, infame y humillante. Pero vemos que en la Revolución del 52, con sus claros y oscuros, hay un avance en la construcción de la República. No se puede negar si la lógica es la construcción de la República. A otros, incluso a las dictaduras, con aeropuertos, con vertebración carretera, porque no podemos pensar en una construcción republicana no teniendo una geografía vertebrada. No podemos considerar que el país era el Ande, cuando llega la Independencia, y más o menos en la nube hay un hinterland, donde está Beni, Santa Cruz, Mato Grosso, el Acre, unas cosas brumosas, el mar. No teníamos nosotros conexión caminera del territorio nacional hacia Antofagasta. Nuestro puerto siempre fue desde la colonia Arica. Entonces, la vertebración también es importante. Llega la época neoliberal y se produce el momento político más diáfano de la construcción republicana. Y yo podría decir con todos los negativos de la corrupción, eso sucede siempre, pero el avance en la construcción de, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. O sea, llega Carlos Hugo Molina y hace la participación popular, las regiones empiezan a decidir. O sea, son grandes avances en la construcción política del país, donde la revolución del 52 es un pedazo importante, es una revolución modernizadora. ¿Qué pasa en esa construcción? Para resumir otra vez por esto del tiempo. Que hay una parte importantísima que descuida la construcción de la república y que es central, es el engranaje central de la construcción de la república. Fuera de la ciudadanía, el otro gran engranaje central de la construcción de cualquier república es la economía. Porque en la construcción republicana moderna, la economía es más grande y el Estado debe ser más pequeño. Nosotros nos concentramos en lo político y la economía quedó sin la dedicación al capitalismo, que es la economía del libre mercado, sin la dedicación del Estado, sin el apoyo a exportaciones, un poco en la época neoliberal. A Santa Cruz, que le habían bloqueado en distintas oportunidades de la historia sus poderes locales. Después se los dieron, después se los quitaron, después se los dieron, después se los quitaron. Le dejaron un solo territorio donde el dinamismo de esta región pudiera actuar. Y fue la economía. Y ahí actuó. Y de pronto Santa Cruz... Con una visión distinta, quizás, al estatismo, a la revolución. Pero tiene que ser. Si el capitalismo es totalmente distinto al estatismo. Y la república es, ante todo, economía grande, Estado pequeño. Hasta entonces, nos habíamos concentrado en la construcción republicana en los agregados políticos. La ciudadanía, la democracia, la división de poderes, el voto universal. Y en la economía era desde el Estado a la usanza. Pero la república moderna reclama una economía de mercado. Reclama que el capitalismo crezca por encima del Estado. Cuando a Santa Cruz le van bloqueando todas las participaciones políticas, le dan algunas, después le quitan otras, ese amplio espacio de la economía es donde se concentra y Santa Cruz. Perdón, me interesa esa visión porque muchas veces se establece como que fue, por así decir, la revolución nacional la que hizo posible el desarrollo de Santa Cruz. En Santa Cruz, muchas veces, o generalmente, o la mayoría, tenemos otra visión. Y es que temas como la carretera Cochabamba, que si bien se construyeron, ya venían de antes, tienen una reivindicación por la cual el pueblo cruceño venía realmente luchando, que nos costó incluso un enfrentamiento muy duro en ese momento, especialmente en el año 59, con el gobierno de Siles, para conseguir las regalías. Y que, por el contrario a lo que se dice, más o menos lo que vos acá acabas de decir, que ese estatismo que vino con la reforma, no tanto con la reforma agraria, sino con la nacionalización de las minas y tantas empresas estatales, más bien ha evitado que el país progrese más, y donde menos estatismo hubo, que es Santa Cruz, es la región que más se ha desarrollado. ¿Cuál es tu visión al respecto? Lo que pasa es que hay una cosa de honor también, en los procesos políticos, donde uno defiende su lucha. Para mí es innegable que la apertura de esa carretera de Cochabamba, que viniera de antes, o que el plan Bojan ya vaticinara, que Santa Cruz iba a ser... Que era de los años 40. De los años 40, ya dijo que iba a ser el polo de desarrollo de Bolivia, y yo venía desde bebé aquí, porque mi madre es Camba y mi abuelo era Camba. Y si yo me recuerdo de esa época, yo diría, ¿dónde va a ser el polo de desarrollo? Si esto era la plaza y tres cuadros alrededor y toda arena. Es sin duda esa acción de la Corporación Boliviana de Fomento que da un empujón. Ahora, también hay carretera a Guayaramedín, y no es Santa Cruz. O sea, es muy importante esa vinculación, como es el aeropuerto que hace Banser. Es importante, como es el aeropuerto Aníbal Arap, que hacen empando de integración. Son cosas bien importantes. Claro, es verdad, en la cosa reivindicativa uno dice, no, no, nosotros solos, y nunca hay solos, ¿no? Oscar, creo que en nada hay solos, hay agregados históricos. Pero ciertamente Santa Cruz tenía una élite súper dinámica, una élite empresarial que emprendedora, que en lo que se dan dos pasos, Guavirá, la carretera, dos cositas más, ya venía con un acumulado de viajar al exterior, de ir a a traer ideas, ¿no es cierto? Yo ni lo pondría en cero, ni ocho, ni ochocientos, ¿no? O sea, no diría, no fue nada, porque fue, hubo un proceso de integración de Santa Cruz al país, que no había habido antes. No fue todo lo que uno quisiera que fuera, igual que el voto universal, igual que la ciudadanía, igual que todo. y le tocará pues a Santa Cruz aprovechar el único espacio que le queda, porque le negaban, le quitaban, otra vez le negaban, otra vez le quitaban, otra vez le quitaban, venía barrientos y le daba algo, y el otro le quitaba, venía barrientos y le daba un poco más, le hilandería, metía plata, fracasaba el algodón, pero todo eso iba perfilando una colectividad que estando tan lejana de la política, manda gente, como muchos, cambas fueron a hacer política, llegaron a ministros, cancilleres, etc., presidente del senado, pero eso no significa que la realización de Santa Cruz estaba en la política, Santa Cruz se vuelca hacia ese sector que es para mí el más importante de la construcción republicana, que es la economía, y en esa construcción del capitalismo en Santa Cruz, al principio un capitalismo medio forzado con las logias y los servicios, pero también es parte pues de, no es magia, ¿no? Poco a poco, y hoy vemos que el país se vuelca a Santa Cruz, no, y hace 20 años, 30 años se va volcando, porque encuentra que el ejercicio de la ciudadanía, de la propiedad, del trabajo, no tiene que estar rogando al Estado, nada se produce en este territorio liberado, entonces cuando llega esta revolución arcaica, ultraconservadora, que es la revolución del más, es una revolución para instalar un caudillo mesiánico, es una cosa antiquísima, es una... ¿Es alguna vinculación con la revolución nacional y el más? Cero. Porque algunos tratan de presentarlo como una continuidad, ¿no? No, cero, es una cosa forzada, porque este tipo de revoluciones ultraconservadoras como Hitler, Mussolini, Fidel Castro, siempre tratan de construir un pasado histórico del cual ellos son herederos, entonces es un forzamiento, porque la revolución nacional fue una revolución modernizadora y esta es una revolución que va para atrás, arcaica, y que rompe la república, el MNR no rompió la república, ex rompen la república y hacen un Estado plurinacional, o sea, una huachafería que no existe, porque ahí está en Chile también un Estado plurinacional, es un palabreo para hacerse del poder absoluto, es una forma de desmontar la república, ¿no? También le dijeron que era un sindicato a los cocaleros, Oscar, y los cocaleros son un cartel, porque son una asociación de pequeños propietarios, un sindicato es de trabajadores dependientes, y además de un cultivo delincuencial, ¿cómo puede ser que Evo Morales es igual que Lechin? Bueno, hay que ser, hay que forzar mucho las cosas para apropiarse de un proceso que tiene otra transparencia, otra legitimidad, a un proceso como este que además de matón, etcétera, que el MNR tuvo, ¿no? su matonaje retrógrado que ha ido sistemáticamente destruyendo todo lo que la construcción republicana ha hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!